Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal Mi nombre es Franco con ustedes acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Existen marcas de autos que definitivamente y bajo mi opinión personal deberías evitar Para evitarte problemas, dolores de cabeza y futuros, también problemas muy grandes con el auto en general Pero no solamente se trata de los problemas sino que también muchas veces ciertas buenas marcas para América Latina Y para ciertas partes de otra parte del mundo nos traen autos que dejan mucho que desear En cuanto a seguridad, tecnología y avances tecnológicos en comparación y con respecto a todos los autos de todas las demás marcas Es decir, hay marcas grandes que nos traen autos que están muy por debajo del nivel aceptable para esta parte del mundo Y además también para este momento, para esta época en la que vivimos que la tecnología está tan avanzada Los autos son tan seguros, nos traen autos que son inseguros, malos, feos y entre todas las cosas Es por esto que a continuación me presento 5 marcas que considero que tal vez deberías evitar Número 5, Mitsubishi Mitsubishi tiene un gran junte de algunas cuantas cosas malas que le hacen ser una gran cosa mala Por ejemplo, nos traen ciertos autos que son muy malos Por ejemplo, el Mitsubishi Mirage que llega a América Latina Es bastante malo en comparación al que llega a los Estados Unidos y a otras partes del mundo Luego de ello, Mitsubishi es una marca que está teniendo una gran cantidad de problemas De tal magnitud que tuvieron que irse de Europa definitivamente Cerrar sus tiendas, dejar de producir y vender autos por ahí Eso habla muy mal de la marca y además también es parte de un conglomerado que tal vez a muchas personas no les guste Que es el conglomerado Renault, Mitsubishi y Nissan Que no está en los mejores ojos en este momento Luego de ello, no es que vendan autos malos Sino que por lo general su servicio es un poco deficiente Tenemos buenos ejemplares como buenas camionetas grandes O camionetas citadinas o autos de uso cotidiano, por supuesto que sí Pero también encontramos muy malos ejemplares y también muy mal servicio por lo general Si bien Mitsubishi está haciendo un gran esfuerzo en los últimos tiempos Trayéndonos un buen diseño Trayéndonos cada vez mejor tecnología y un poquito más de refinura en los autos Por lo general es una marca que está luchando con irse para abajo Con irse a la quiebra en varias partes del mundo Y también incluyendo a América Latina y es por eso que tal vez su servicio no sea el mejor No sea el más atento y por supuesto no tengas las grandes cantidades de repuestos Que tal vez necesitas para poder vender tantos autos Y es por esto que yo en mi opinión dejaría un poco de lado Evitaría comprar Mitsubishi en estos momentos para la empresa Tal vez más adelante sean mejores momentos, sean mejores desarrollos que tengan para el mundo Y podamos encontrar un mejor servicio y mejores autos No estoy hablando que sean malos, sino que es un mal momento para Mitsubishi Número 4, Fiat En mi canal y a mi apreciación personal ahora encuentro que en cuanto a Fiat Existen dos opiniones muy divididas y muy importantes en mi canal Existen las personas que son una gran cantidad de personas que defienden a Fiat Y a la gran mayoría de sus modelos, sea cual sea Pero también existe una gran cantidad de personas que odian Fiat Que realmente los critican y que consideran inclusive que han tenido malas experiencias con la marca Dentro de todo este conglomerado puedo encontrar y puedo saber que más o menos es una marca que da mucho que hablar Por lo general del lado malo Esta es una marca que tenía muchísimo tiempo con nosotros Es de origen italiano y se ha vendido ya durante décadas en América Latina Muchos lo conocen, muchos han tenido un Fiat o muchos han conocido a alguien que ha tenido un Fiat Pero si esta discusión que hay en mi canal, esta tanta pelea que hay Este cambio de opiniones y también labras que se dicen entre los que quieren a Fiat Y los que odian a Fiat, los que la critican y los que la defienden Es impresionante, es realmente importante Y es por esto que yo tenía que ponerla en cuarta posición de este conteo Si bien existen muchísimas personas que dicen que han tenido problemas con la transmisión, los motores, la suspensión en general Fiat que sea, existen muchas otras personas que sí, que dicen que es una buena marca Que tienen mucho tiempo sus autos y que están satisfechos y felices Y he puesto que este golpe, este choque tan importante que ocurre en mi canal Es lo que me hizo traer a Fiat a la cuarta posición de este conteo Existe muchísima gente que la critica y muchísima gente que la defiende Déjame en la caja de comentarios que es lo que tú opinas A ver si hacemos otra de esas grandes y maravillosas discusiones sobre autos Número 3, Suzuki Y por lo general Suzuki es una marca que también es muy defendida de mi canal Pero a la vez también muy criticada Tenemos los mejores ejemplares de Suzuki Sus camionetas, sus autos interesantes Pero también tenemos los autos malos que llegan a América Latina No lo voy a mencionar uno por uno Pero te voy a poner algunas cuantas imágenes de los autos malos que llegan a esta parte del mundo Poco equipados y además también muy, muy inseguros Existen tal punto autos inseguros de parte de Suzuki Que muchas veces consigan cero o una estrella de seguridad No importa si tengan o no tengan bolsas de aire Y es por esto que yo considero Y además también leyendo todos los comentarios y todas las opiniones de ustedes Que Suzuki debería estar en este conteo Inclusive en una posición más arriba Porque es una marca muy criticada, muy odiada Y además también que sus decisiones de traer autos tan malos, tan baratos y tan básicos A esta parte del mundo es muy criticada por muchas personas Si bien existe un gran mercado para estos autos Existe una gran cantidad de personas que los compran todos los días Y los utilizan en las grandes ciudades tan congestionadas y problemáticas que tenemos Aun así podrían ofrecernos autos un poquito más seguros Un poquito más avanzados tecnológicamente hablando Y no necesariamente extremadamente baratos Como 8 mil o 9 mil dólares por un auto nuevo Y es por esto que considero que podrían darnos un poquito más costosos autos Unos cuantos miles más Pero siempre con mucha más seguridad Mucha más tecnología Si bien esto es una opinión dividida También existen las personas que están felices con lo barato Que son los Suzuki en su parte del mundo Y existen personas que exigen un poquito más por un poquito más de dinero Tal vez no sería un precio exagerado y sería algo bueno para analizar Número 2 Chevrolet También Chevrolet es criticada en esta parte del mundo Por una opción bastante importante que ellos toman siempre con América Latina Para Chevrolet encontramos toda la gama de vehículos Desde los mejores para América Latina hasta los peores Para los mejores encontramos los autos americanos Las camionetas súper costosas Y también encontramos los peores, los más baratos Que son para esta parte del mundo Que no se venden en otros lados Por ejemplo el Chevrolet Sale La Chevrolet Captiva Que es una camioneta china Con logotipo de Chevrolet Y muchas otras cosas más Que dejan que desear a los propietarios A los consumidores Y a los críticos Que consideran que Chevrolet Trae más que nada Autos malos Autos con muchas carencias tecnológicas Y muchas carencias de seguridad A esta parte del mundo Porque simplemente pueden Porque nuestras regulaciones No son tan firmes Porque nuestros autos No son tan avanzados Y tampoco tenemos el dinero Para comprar estos autos Tan pero tan costosos De Chevrolet Que son hechos en México O en Estados Unidos Siendo que Chevrolet Nos trae otras opciones Muy amigables De China De Taiwán De la India Que son realmente Muy muy peligrosos Cero estrellas O una estrella muchas veces Inclusive el Chevrolet Sale Fue considerado por una gran cantidad De años Inclusive en la actualidad Como uno de los autos Más peligrosos Que se vende en América Latina Si bien muchos lo defienden Por su durabilidad Y resistencia Considero que también Podrán traernos Autos mejores Autos que pueden ser Mejores en tecnología Y también mucho mejores En seguridad Y es por esto que me opinan Chevrolet Por ciertos modelos Deberías evitar Número 1 MG Y MG viene de la palabra Morris Garage Esta marca fue fundada En el año 1924 Es decir que tiene 97 años de edad En el año 2007 Sike compró La marca MG En su totalidad Y cierto momento Después Transportó Todas las fábricas Toda la mano de obra Desde Inglaterra Donde era su país natal Hasta China Es decir que Todos los modelos de MG Ahora son fabricados En China La historia de MG Es bastante turbulenta Con muchos altos y bajos Muchos tropiezos Inclusive fue parte de BMW En su momento Pero ya no lo es No te engañes Y tampoco que te engañen Ahora es de capitales 100% chinos Fabricaciones chinas Y esto se ha dado a reducir Y se ha conocido muy bien Y por supuesto Los propietarios lo saben Acabados que dejan mucho que desear Y grandísimos problemas Muchas veces Con sus modelos más populares Y más bonitos Lamentablemente Problemas técnicos De transmisión De motor De suspensión Y de muchas otras cosas más Específicamente Y más importantes De la transmisión Pero así Junto con todos los problemas Junto con todos los altos y bajos Es considerado todavía por mí Una marca que a la actualidad Deberías evitar Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao Gracias por ver elirio ¡Gracias!